¡Suscríbete! Bueno, señoras y señores, aquí tenemos a un maestro de la palabra, del carisma y, ¿por qué no?, de la verdad. Aquí está Candyman, que simplemente su presencia emana 20.000 sentimientos, que ahora mismo estamos aquí todo el mundo ya, empezaron los corazones, empezaron la risa y empezó todo. El maestro calienta sin hablar. Pero bueno, antes de que salude a tu gente, hay una cosa que te quiero decir, y es que December habló hoy y habló fuerte. Saludos a la gente, para la gente la pregunta. Saludos para toda esa afición del reggaetón y de los artistas cubanos. Bueno, dice aquí ya, Adonis Estrada, bendiciones para el maestro, y hay corazones y cosas, porque eres con corazones, dice aquí Adonis Estrada, Dios te bendiga, no, tú tienes tu caliente ya. Bueno, hay una cosa ya, para ir entrando ya en el detalle de la cosa ya. ¡Deseame bueno! Yo siento que la gente extraña mi calentadera. La gente necesita una novela de acción, pero dije, ya yo me retiré de la novela esta, porque estoy en unos capítulos profesionales con mi manager, y el que yo le di mi palabra a él, de que ya, que ya todo está dicho. No, con él es suave. Y aquí nadie me contestó, cuando había que contestar, ya yo me quité de esa película. Y yo estoy para esto, mira. Ay, qué lindo, ahora mismo pude hacer video, un video de estudio, ahora me pido. Yo estoy para cosas bonitas, vaya, para que ni pregunte esa pregunta, lo que diga Deseemel, él dice lo que quiere decir, porque puede decir lo que le dé la gana. ¡Vamos allá, vamos allá! No, que me quite de todas esas cosas, yo no digo nada, yo no sé nada ya, yo todo se lo dejo a la nueva generación, a luchar por la patria, a luchar por el reggaetón, por el reparto. Yo estoy para mi negocio, porque yo eso es lo que debería, dije, déjame portarme mal hasta que ya yo asiente la cabeza, ya se te yo solo a la cabeza por mí. ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! Ahora es, ahora lo hago, ahora lo voy a hacer, para cuando la gente de Cali es, que caliente yo, llamen a otro Candyman, yo no sé, inventen un Candyman ahí. Bueno, hay una cosa interesante, y es que yo he dado la pregunta y tú, tú la pasas si tú quieres, pero dice Deseemel, ¿eh? Estoy hablando hoy de que usted tenía conocimiento de un documento o un 1% o algo así que tiene que ver con patria y vida. A mí me llegan muchas informaciones. Y yo que tú lo ibas a compartir, tú, tú. Ya yo me quité, mira, como yo ya me quité de ese canal informativo, yo no sé nada, yo no tengo nada, a mí me llegan ahora todas las informaciones habidas y por haber del planeta, mira fulano que se le fue la lengua, mira, venga, yo digo, no quiero saber de nada de eso, pero la gente me busca, me da la cosa a mí como diciendo, dale, échale, dale, dale, dale. A la hora cero la gente va a decir, no, 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 busca acá, yo no sé nada, yo no he visto nada, yo no quiero, yo nada más que doy todas mis amistades, a la gente que considero, le doy una información, ten cuidado, guay, ya, puntos. Ya, ah, bueno, yo hago esto porque realmente aquí la familia del canal a la cual me debo, me lo pide, me lo llaman maestro y pregúntale que se me van a hablar otras cosas y pregúntale. Y bueno, él estaba diciendo que tú tuviste acceso, gracias a unas amistades de Gran Bretaña, a un documento X. Que me dan cosas, me dan cosas. ¿Qué fue lo que te dieron, maestro? Son gente, son gente importante que deben mantenerse en el oculto, ¿me entiendes? Ah, pero ¿qué te dieron? ¿Qué te dieron? ¿Pero qué te dieron? ¿Qué te dieron? No, yo no sé nada, yo no tengo que ver con nada, yo tengo que tener cuidado por ahí, que las cosas no acomodan, ya yo prometí a mi manager, entiendes que... Está bien, pero ya se sabe que tú lo tienes. Ahora la gente, cuando quieran una verdad, que no me pregunten a mí, que busquen otro cándiman. Está bien, pero que el público, el público, que se sabe que tú tienes algo, el público... El público tiene que descubrir, tiene que creer, el público, el público, que se dé cuenta solo. Bueno, pues... Que la gente se dé cuenta de los cambios musicales que vienen, de todo lo que todo, la gente se va a dar cuenta de todo. Y yo me quité, yo estoy para mi business musical. ¡Aplausos, por favor! No voy a hacerme el bueno, no voy a hacerme el bueno, no voy a hacerme el bueno. ¡Aplausos, por favor! No, yo quiero estar en la guerra, porque es mi naturaleza, pero yo tengo una palabra que le di a mi mamá y él entiende. ¡Aplausos, por favor! De hace tiempo está, déjame decirte que de hace tiempo está para hacer negocio conmigo. Hasta que tú no te digas eso, yo no te voy a... ¡Aplausos, por favor! No te digo así, hace un pocotón de tiempo ya, y me digo, coño, hacer ella, bro, para poder no ir para Dominicana, hacer conciertos... Entiendes, ya yo lo que esto es, ya tengo que ya es una cuestión de respetar el trabajo y el tiempo de los hombres. Ya, fíjate, yo no le voy a dar más problema al brete cubano, porque ya yo encontré el camino. ¡Ah, bueno! Seguido. Hasta hoy, ya. Y entonces, bueno, ¿tú no te recuerdas de lo que decía el documento? No, no sé nada de eso, se me olvidó. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo doy una luz, caballeros, tengan cuidado de otros cosas por ahí. Ok, 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 ya. Ok. Yo no sé nada. No diga nada, no diga nada. Ahora, no por hacerme el bueno. ¡No, sabes lo que tú te lo traes! La palabra de los hombres. Óyeme, pero bueno, es una cosa. Ya, el documento conviene eso, como quiera que sea. Ya. No, 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 no estamos aquí para un dir a nadie. Eso es breve. Pero estaba serio el documento, ¿eh? Yo no sé. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Todo lo que suceda con respecto a la raza cubana, con sus problemáticas, su cultura, su música, su breto, su comida, su ropa, sus zapatos, sus sueños, sus deseos, sus tronos, sus... Bueno, ok, ok, ok. Vamos a entrar, no sé, en otra materia. Y después, quién sabe, tú te sueltas y la memoria se te viene, te viene, te recuerda. ¡No, no! Porque yo no puedo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Porque tengo que respetarles a los amigos míos que de hace rato están para hacer negocios conmigo, pero como yo me descontrolo de momento, digo, bueno, quítame el chi. Entonces, como son personas inteligentes, me quitaron el chi de la guerra y me pusieron el chi del arte. Eso me gusta, eso me gusta. Me te gusta mi maestro, eso me gusta, eso me gusta. Ahora, corazón, 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 corazón. Ahora, a ver si es verdad que la gente, si es verdad que la gente siente tanto ese deseo de que el Candyman salga a calentar, que me pidan canciones. Quiero que no me pidan nada. Dice aquí, vamos a ver el comentario. Dice aquí, se va a ver. ¡Ki! ¿Tú quieres guerra o quieres paz? ¡Ja, ja, ja! ¡No, quiero paz! ¡A mí ya me la paz! Dice aquí, John Halley. A partir de ahora, yo, como yo, a mí en los cuatro años, nadie me tiró, nadie me contestó, nadie me dijo nada. Nada más que los dos, tres. Ya, yo, todo está dicho, todo está hablado y todas las profecías están hinchadas. Ya, que se olvide de mí que estoy para mi música internacional y viajar al mundo porque estoy en el Yuma. Ya, entiendes? La gente está caliente. Este amigo mío que me está diciendo hace un año estoy detrás de ti para que te interese hacer y para meterle mano a las cosas que tengo contigo. Ya, ya, ya. Mientras sigas así, no, esto lo otro. Ya, yo terminé, me sentí satisfecho, ¿entiendes? Con mi actuación en el programa Motaola, con todo artístico, para que la gente vea que yo realmente no soy una persona despectiva ni fulginada, simplemente que tú sabes bien que tengo la historia en la mano. Tengo una película hecha y tú siempre me han querido ocultar de la palestra cubana porque hay un dolor ancestral, histórico, político, cultural que hay que negar al maestro. Sí, a mí, al que conoce todo, ¿no? Fula. Esto a partir de ahora es arte para el pueblo cubano en representación de Cuba hacia el mundo con el reggae son que estoy haciendo con el maestro. Ahí vamos a ver. Un aporte a la cultura nacional de Cuba. ¿Por qué un aporte? Porque cogí dos raíces, dos géneros importantísimos y los uní. Ah, vamos ahí. Entiendo. Vamos ahí. Vamos ahí. Hay un diablito que me está tentando que me dice, Quimbrado Silla que va a hablar. Sigue, sigue, sigue que lo estás tentando. Pero bueno, vamos a dejar al maestro. De momento vamos a dejarlo ahí. Yo lo que estoy diciendo es una de las últimas palabras de Kant, hacia toda la realidad cubana, que sepan que destruir a quien les dio el reggaetón a los cubanos, a los capitalinos, decirle a toda esa raza de la nueva generación que nunca subestimen a una persona que conoce el género, porque al final le va a salir mal. Al final de la historia, yo voy a sonar en dominicana, voy a sonar por Panamá, por donde quiera, porque yo domino este género y al final se me va a tener que respetar, pero con obligado. Ya, ya, eso me gusta. Es obligado. Hay una cosa. Hay una cosa, hermanazo. El reggaetón, yo vi que casi sale por la compañía Chancreta Récord. Creo que en ello tú dices Chancreta Récord. No, yo tenía, el Chancreta Récord era que tenía esa idea, grabé el tema, le dije a Yotuel, de la mejor manera voy a hablar ahora, no estoy hablando de... Tengo un género, existe el rap song, esa obra que existe quedó para la historia porque identifica a Cuba. Yo soy un cantante de una música transculturada de Jamaica hacia Santiago, ¿entiendes? Pero yo no soy jamaicano. Yo dije, yo aunque esto sea lo que siente mi alma, con esto fue lo que yo me crié, con el dancehall, reggae music, ragamuffi, el dembow. Yo tengo que hacer algo que identifique mi tierra, mi cultura. Y entonces dije, espérate, mira, yo tú él hizo el rap song y yo tengo hace mucho tiempo hacer unas fusiones, cosas, inventar algo que quede. Y tuve la iniciativa de mezclar el reggae con el song, yo cogí el figurado del song y luego lo hice como hacen el reggae y suena reggae igual. Y la fusión queda muy bonita, ¿entiendes? Y al maestro ese me gustó. Y lo está llevando a otro nivel. El reggae lo va a hacer con los jamaicanos y él va a poner el song, es decir, para que sea una fusión bien concebida y que la gente diga reggae cubano. Es eso lo que yo estoy. Entonces se está pensando en una canción o en un género? Es un género, reggae cubano. Yo y Kiki Pro lo inventamos. Y entonces con el maestro como que lo... A mí se me ocurrió y Kiki Pro lo materializó. Claro ya, Kiki Pro, ese es mío personal, es un animal. Recuerda que Kiki Pro es uno de los cantantes cubanos más internacionales que hay y no se habla de él porque es de Santiago. Sí, no, pero Kiki Pro fue de los primeros que puso el tabuzán aquí. No, no, Kiki Pro, muchacho. Un asesino en serie, Kiki Pro. Y en eso es lo que estoy, Kiki, ya, ya. Yo cuatro años de Guerra Santa le iba a dar cinco, pero no. Ese año cinco, cuando yo tenga mis logros, es que yo voy a decir a la gente cómo es, pero lindo. Ese cinco es para las cosas lindas. Ah, lindo, lindo, lindo. Ah, bueno. Y entonces, bueno, tú le llevas... ¿Cómo, cómo, cómo le llevas esta idea al maestro? ¿Cómo que el maestro se convence de la idea? ¿Cómo, cómo le llega? ¿Cómo se la lleva? Porque le presenté el tema de alto cedro para Marcaneide. Ah, esa que andaba por ahí que tú me enseñaste. Se lo presentaste. De alto cedro para Marcaneide. Tantas prende, sin tantos zapatos, sin nada. La gente sencilla. A esa gente de cultura, yo quiero mostrarles con una orquesta, cuando vaya a Europa, de un grupo de soneros y rastas, entre cinco o seis artistas, para empezar a hacer conciertos de todo y del reggae son, para que lo conozcan. Ya, ya. Y entonces... El cuarto de Tula. Ah, la vez se va. No le quita el tiempo, no le quita nada. Y va... Y la marcha... Y la marcha del reggaetón... Ah, es reggae, es reggae. Es reggae, no reggaetón. Reggae, es reggae. O sea, que va la marcha del reggae ahí, la jugaja del reggae. Y eso es por debajo. Ya te lo dije... El cuarto de Tula. Que soy yo candela. Que quedi. Que quedi. Que quedi. Que quedi. Ya. Que quedi. Que quedi. Que quedi. Que quedi. Que quedi. Un buen. El cuarto de Tula. Rastamame, para. Ya, ya, ya. Porque la cultura rastafari. En Cuba tiene Santiago y Oriente. Guantánamo. Tiene mucho que ver. A un nivel. Que Cocomán, el que sabe, los secretos que nadie sabe. Claro, Cocomán, Cocomán, Cocomán. Te voy a adelantar uno con Cocomán. Uno nada más. Mira. La mujer de Bombalde se llama Rita Marlen y Santillera. Santillera. Es verdad, Rita. No, solo lo vi aquí en Estados Unidos. Me enteré. Rita Santillera. Esos puede decir muchos secretos que tienen mucho que ver del oriente. Esa es real. Santillera. Era la de Bombalde. No es verdad. Y abrió puertas. Lo que no se sabe. No es verdad. Sí, no, pero esa información anda por ahí. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Tan cerrada. Tan cerrada. Ay. Pero yo estuve leyendo hace un tiempo atrás. Yo ya empecé leyendo y eso. Y sí, vio. Wow. Sí, era de la jeva de Santiago. Se va. Se va el audio. Vea. Se va el audio de momento. ¿Y ahora? ¿Está bien? Sí. Y se oye. De momento se va. Dime, repite. Entonces, bueno. Hay una cosa. De Semel cantará en el proyecto o solamente es instrumentista y productor? No. ¿Qué coño, compadre? Es productor, instrumentista, cantante. Va a cantar igual. Ah. Y va a cantar ahí. Ya tenemos dos temas ya. Candyman. Pero hay una cosa que me preocupa grandemente. Yo sé que es parte del público. Porque De Semel ha tenido problemas con muchas personas. Por este motivo que te voy a decir. De que él. Obviamente está en una guerra con Otahora. Y todo aquel que no la apoya en esa guerra. Al parecer, tiene problemas con él. ¿Cómo se está llevando esto que tú te digas bien con Otahora? Y te digas bien con él. Y eres como un punto medio. Entre dos personas que en estos momentos están en guerra. En litio. O como se llame. ¿Cómo se está llevando esto? ¿Se toca? ¿No se toca? ¿Se ignora? Realmente. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Se ha tenido que ver? Porque está en YouTube por eso. O sea, pero es lo que él quiso decir. Él lo dijo. Yo no es que es que aquí. Todo el mundo sabe que yo no soy ni un Jedi. Ni un ni un ni un altahuete. Ni un guaroso. Y yo no te. Yo puedo tener amistad contigo y amistad con tu enemigo. Si tu enemigo no es mi enemigo. Y no me ha hecho nada a mí. Yo desconozco lo que ha pasado. Y yo tengo amistad con él. Yo no tengo por qué pelearme a lo loco. Tengo que saber a qué más ni tú. Porque hay diferencia de las cosas. Yo no. ¿Me entiendes? No tiene por qué otra hora requerirme a mí. Porque me llevo con el maestro. ¿Me entiendes? Sí, pero puede ser el maestro. Yo me llevo con Bolufé. Yo me llevo con Bolufé. El hijo de Fidel. Porque hace muchos años. En Cuba. Desde cuando. Cuando él estaba. Eh. Cuando yo estaba allá. Sonando. O eh. Que me querían censurar. Le dijo. Echa para acá. Vamos para acá, man. Para que te saquen el pie. ¿Entiendes? Y yo dije. No. Nada. No, no. No quiero que. Nada. De nada. De nada. Que tenga que ver con nada. Y entonces. Que tú nunca te vendiste. Porque. Otra gente se vende. Y yo. Ok. Vamos. No. 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 Eso es radical, men. Eso es una desgracia que se arrastra. ¿Entiendes? Eso. Eso se arrastra. El radical. Va a sufrir las consecuencias de la vida. Lo que pasa es que a mí. La vida es una consecuencia. Y me gusta. Vamos. Desde Cuba es difícil. Decir que no. ¿Cómo? Yo. No. Y sufrir las consecuencias de hecho. Yo que si a las cosas positivas. Y digo que no a las cosas negativas. Hay cosas negativas que parecen positivas. Y cosas positivas que parecen negativas. Porque todo el mundo ha dicho que sí. Eso es la mayoría. Todo el mundo. Aquí. Acuérdate que. Tú sabes cómo es la vida del cubano. Exacto. Es dura. Pero tú dijiste que no. Yo sí te puedo decir. Yo sí le puedo decir una cosa. A todo el mundo. Confía. A mí la gente me cree. No me creen lo que yo digo. ¿Por qué me creen? Porque soy sincero. Lo que le puedo decir a todo el mundo. Es que yo nunca he sido como me he proyectado. Aquí en los Estados Unidos. Porque siempre he sido bueno y amigo. Y tú lo sabes. Sí. Y apunto lo que puedo decir. Me he puesto así porque el dólar. La fama. Y todas esas cosas. Y ocultar la historia. Como DJ Juice va a decir que el reggaetón empezó por gente de zona. Y el malecón con Jacob Foreta. Yo no estoy hablando de Brete. Eso lo dijo DJ Juice. Yo lo vi. Yo lo vi. Yo lo vi. Él lo dijo. Eso es una manipulación. Y una. Y un abuso a la historia. Siempre han querido. Quitarme de la historia. Déjeme decirle a los cubanos que quieren borrarme de la historia. Que tengan que ver con el reggaetón o sus fanáticos o lo que sea. A todos les voy a decir una cosa. Yo nunca he visto a nadie negar a Vicocic. Yo nunca he visto a nadie negar tanto como se me ha negado a mí. ¿Qué pasa con los ractistas de la capital? Algunos. No todos. Que conmigo han tenido esa actitud. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Todo el mundo se lo debe imaginar. Yo no sé por qué la gente piensa. Seguía rápido por el estrellato de un artista. Y empiezan a discriminar a otros. Y decirle a otros artistas que ya no suenan. Eso nunca ha sido así en ningún lugar del mundo. Todo tiene un tiempo. Todo tiene un momento de fama. Todo tiene un momento de gloria. Y todo tiene un tiempo para reír. Y tiempo para llorar. La gente piensa que cuando está pegada. Nunca más se va a despegar. Y que son dioses. ¿Entiendes? Acuérdense. Este género está lleno de productos. Que creen que son artistas. Ven, ven, ven. Para ahí, para ahí. Cada quien tiene esos conceptos. Explícame eso. ¿Quién es el producto? Y quién es el artista. O sea. En cuanto a conceptos. Para donde tú te metas. El lío de nombre. En cuanto a conceptos. Para que aquí la familia del canal. También aprenda. Qué es lo que es un producto. Y qué es lo que es un artista. Un artista es. Aquella persona. Hay muchos tipos de artistas. Hay magos y magos. Hay de truco de moneda. Y hay que. Se parece un. Un elefante. Entonces todo en la vida. Tiene un rango. Un grado de perfección. Sí. ¿Entiendes? Entonces. Un artista. Es aquí. Un artista. No un rapero. Yo estoy hablando. Porque tú puedes ser un rapero. Un artista. De eso nada más. De hip hop y ya. ¿No verdad? Un artista. Es capaz de fluir. En cualquier ritmo. Y cualquier flow. Que le pongan. En cualquier música. Espontáneamente. Lo que sea. Mientras tenga que ver. Con el baile. Que no va a poner más. Catarrope. Mientras tenga que ver. Con la música. Que se mueva. Que lo que es. De salsa. De bachata. Un artista. Puede ser rapero. Pero puede ser capaz. De hacer todo lo demás. Y prefiere. Su rama. No. Yo hago merengue. Ahí me gusta. Yo amo el merengue. Pero yo. Soy más rasta. Que pepillo. No sé si tú me entiendes. Yo soy mentiro. Yo defiendo mi cultura. Del reggae. Lo que tengo en mi. Pero también hago hip hop. No he visto que yo. No discrimino género. Que yo tengo. Reparto con chocolate. Yo discriminar. A género. Yo no. Un tema de reparto. Ya. 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 Entiende. Un artista. Para ser artista. Tiene que pasar años. Para ser un producto. No. ¿Cómo es eso? De producto. Y la gente está confundiendo un producto. Un producto es un artista que hace un solo género porque se usa y es tendencia. Y un artista es el completo que te hace un concierto y que te elige tú que canto yo. Dale. Es un artista. Artista es aquel indivisduo que tú le centrales el micrófono y te la formas. Y te la formas. Es un artista. Y el producto es. Los apps son productos. ¿Aquí que el producto es el marketing? ¿Qué es? ¿Qué es? La imagen. Con el tuclosloso. Hay todos. Ok. Que tú me escribes una canción. Yo la canto. Yo la canto. Etto lo mejor. Eso está peligroso. Maestro. Tenga cuidado. Mucha gente puede sentir sorprendido. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ser artista Nadie se consigue el producto Aquí todo tiene un rango y una categoría Sí, pero todo el mundo se consigue el artista Nadie quiere ser producto Pero Primero empiezas como producto Y con los años te vas dando cuenta Cuando te vaya tu tiempo Qué es lo que tienes que hacer, qué es reinventarte No es tu tiempo, es cuando se te vaya Mira los reparteros aquí Entonces Si usted ve un ejemplo de artista En un ejemplo de producto Si se puede, ¿qué te pondría por ejemplo? Un ejemplo ¿Para ti quién es artista? Aparte de ti Uno, dos, tres No, 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 yo estoy hablando de artista No confundo el término, una cosa es Un chamaquito de ahora Que tenga éxito con un buen producto, un manejo Todo está lindo y está triunfando Eso está bien, pero a la hora cero De la verdad, de la verdad Está en sus rectos, está el Micha, está Candyman Está Niño Fony Ellos son artista Ellos son artista Ellos son artista Oye, gracias Niño Fony Niño Fony Niño Fony Uff Ahí no hay guion Niño Fony Ahí no hay guion Ahí en el avatar Uff Ahí no hay guion Ahí no hay guion Ahí puede una orquesta de salsa Tocando Robinson Y te ponen a la orquesta a tocar reggae Salsa, timba Hay momentos Dale, cogelo ahí Tú hazme esto Ahí, ahí Robinson Ángelón Uff Uff Y entonces Producto para ti Si hay un nombre Tú puedes decir ¿Quién es producto? Yo eso me loquito de la cabeza Yo no digo nada Porque se empieza haciendo Se empieza disparateando Se empieza a hacer un producto O se empieza bien Siendo un producto igual Yo no voy a hablar de eso Porque el profesional Se sabe desde que entra al escenario Los cuatro Los cuatro Yo estoy hablando cosas de lógica Yo no estoy hablando de autosuficiencia Hermano Llevo muchos ejemplos Si tú vienes practicando Si tú eres cinta negra en judo Y yo soy cinta blanca ¿Qué va a pasar en un cúmite? ¿Quién va a ganar? ¿El de la cinta blanca? No, en el arte marciano hay casualidad No Mayweather Y yo doceando ¿A quién van a mayorear? ¿A quién le van a meter duro? A mí Sí, 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 sí No puede Entonces El cubano Se lujuria muy rápido Con la primera pacotilla Aquí Aquí han puesto ejemplos De productos Que yo no voy a leer Para que no se forme foco Ay, yo no sé Es una caliente aquí Cuando quieran ver un artista Que me llamen Cuando quieran ver un producto Que busquen al más pegado No 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 Tú estás alentando No No, pero normal Yo estoy diciendo cosas normales ¿Cómo la diría? Bueno, aquí ha puesto ejemplo Realmente Realmente La etapa mía ahora Es De preparación Tengo mil dos canciones Tengo un estudio profesional Para masterizar y todo Y esta va a ser la casa Y esta va a ser la casa De los artistas Que tengan talento Y no tengan Con qué Lo mismo puede ser dinero Qué pista Qué oportunidad Esta Yo le voy a demostrar Cómo es ser Un buen cubano A los mismos cubanos Y con el tiempo Van a ir mirando Y van a decir Ah, no, no es fula Lo que pasa es Cómo va a decirle las cosas A la gente Ya, ya, ya Ya, ya Realmente yo estoy loco Porque ese estudio Ya empiece a Bueno, mira qué lindo Está quedando Mira qué lindo Está esta Hay mucha muestra Muestra ahí ándome una pecera Yo le llamo La pecera de cristal En ti Está bien Hacer la cabina Hacer la cabina En fin A mí me gusta La conexión Perfeccionista Me gusta las cosas Bien lindas Derechitas Aparte la técnica va acompañada del confort por aquí va a pasar media cuba verás con el tiempo porque aquí todo mundo sabe que tengo envidia a nadie yo no soy hombre de envidiar entiende eso no eso es esto no le cabe a nadie en la cabeza envidia que animal si que animal ni a mí ni soy vanidoso de prenda yo no estoy criado en esa época de la vanidad entiende estoy criado en la época donde el arte valía y triunfé con el arte donde no se podía doblar o no existía eso o no o no se sabía que la gente sabe parte yo he hecho mucho por el reggaetón lo que nunca se ha querido reconocer en justicia histórica regional capitalina que sabe todo mira me llaman todos los cantantes donde yo voy a hacer fichos y son habaneros pero son más de 10 mi manager es habanero mis amigos son habaneros habaneros que piense que yo tengo algo en contra de eso es un error pero los capitalinos saben lo que hay cómo funciona la mafia musical y yo tan consciente de todo hablando de mafia musical hay una cosa aquí interesante y es que ahora mismo tú estás terminando tu estudio pero también hay un proyecto paralelo con decir más bueno que el regreso ese regreso de la película ya que lo de la película lo que están en los derechos de las de todas las personas que participaron porque van para un festival en canadá es lo más importante que hay para poner documentales ya entonces son más cosas que se suman y de momento a decirme le sigue gustando el proyecto lo terminan lo puede presentar aunque el disquenazo que conoce se explota como que entonces el estudio si quiere una empresa a viajar con la película el reggae son y demás como como que hay dos proyectos para verlo está por un lado el estudio en cual sirvió y tiene buena expectativa con eso y va a ayudar pero están otros proyectos que te pueden destacar del estudio encantada la vida con uno solo que se ve se pega la película ya tú te vas a viajar y el estudio no es que se pega es que eso es una historia en tiempo real firmaciones de hace 17 años atrás si lo que te digo es que se hacía tu presencia era camine entonces cómo queda el estudio que se queda en el estudio se frisa se frisa se frisa repite ah bueno se frisa se frisa me oye ahora me oye me oyes está mala la comunicación a lo mejor a lo mejor el audífono no no dime si se dan los otros proyectos no y a la vez se da lo del estudio que todo está cambiando bien no el estudio es es simplemente un artista sin estudio yo creo que se atrasa más la carrera aunque yo aquí yo no tengo yo yo hago una si quiero una canción sí pero si tiene que empezar a viajar por la película y puede regresar y además que se pegue quién se queda en el estudio quién lo atiende para los demás artistas yo estoy hablando de que el reggaesón yo lo estoy haciendo para pegarlo lo estoy haciendo para darle un aporte a la música que hiciste en tu carrera cantar reggaetón sí pero cuál es tu identidad no yo soy cubano mira mi creación que están pero tú no sabes que puede pasar si pasa yo hago la música por amor al arte sí pero si tiene que presentarte en esos lugares quién se queda en el estudio el productor que esté aquí trabajando eso no tiene problema la industria no se detiene mi manager es informático donde quiera que esté yo grabo con esto en el hotel yo voy a meter y grabó que no se detiene nada lo importante es dar un aporte a algo y apoyar a la nueva generación y a otros que no son de la nueva generación de la vieja escuela ya tiene un estudio si no tienen presupuesto de aquí está el estudio aquí estoy aquí para que voy a demostrar que yo no soy el que mucha gente cree que fui ya yo tengo cómo hacerlo hay una cosita porque esto quita caliente lo que te llegó de Gran Bretaña tú lo pediste no, no, no sé nada tú lo pediste o te lo mandaron yo no quedé con ningún problema de nada ahora estoy en etapa se llama Operación Felicidad ahora estoy en etapa de Operación Felicidad estoy en Operación Felicidad el operador revaloso se echó vaserina al hombre yo en vida real no le tengo rencor a ningún artista eso no existe cuando no me ha visto a mí ni eso en Cuba eso no existió nunca ¿entiendes? amén, amén ah, pero aquí está aquí un cátima comentando aquí su manager no es un loco su manager tiene conocimiento a ver, a ver, a ver a ver, dice aquí lleva un año atrás de mí diciéndome deja eso si tú sigues en esa guerra espérate que tengo algunas cositas que decir al final espérate y yo espérate compadre hasta que ya coño compadre ya bueno, acá hay un comentario que te voy a leer si quieres lo responde pero todo suave que yo te veo feliciano hoy dice aquí los reggaetoneros tienen patas flojas todos han ido a rendirle a Otadola a besarle la mano en la finca no he visto a ningún salcero caer en eso lee esto, Kim Brown ¿qué tiene que decirle a respecto a eso? nada, si Otadola me invita a su programa yo no tengo por qué decirle que no bueno, ya sabemos lo que han dicho algo por gusto no, no sé yo leo y leo ¿entiendes? ah, el que está aquí es tu madre el que está aquí ay, ay, ay me entiendo y entonces bueno ya para resumir la jugada ¿cuántos temas piensan hacer con DCM? de la onda de reggaeton bueno, llevamos dos uno por la patria un reggaeton patriota ¿ah, sí? hicimos reggaeton patriota porque el reggaeton no es para política pero en este caso DCM tiene una magia haciendo su forma de escribir que le da una vibra que tú dices coño, eso está bueno porque cabrón que le improvisa en el aire y ese me toca yo no, yo no, yo no, yo no, yo no halago lo que no sea halagable ya y si hay una cosa que tiene SML que al mismitico te hace la letra al momento como si fuera un rapero y toca, toca en la producción todas las cosas ¿cómo? te estoy hablando que yo no puedo la casa del desde el taller del disco por donde quiera que todo es de su autoría la casa está regada en millones de dólares que son los discos con Enrique Iglesias con el otro está llena de millones de dólares así es cool entonces el toca ahí todo lo que está el produce tocando ahí está 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 entonces nada la gente ahora en esta etapa es para los calentadores ya Candyman enseñó a los raperos cómo es que se debería calentar entiende para que tenga algún patrón se llama guerra santa hostigación y desgaste grande ahí para allá ya esas técnicas yo les enseño a la gente ya vieron el resultado y entonces mira el miércoles sí tengo una entrevista con dos personas que voy a decir mayores por no decir que son adolescentes ni son pepillos de cincuenta y tanto y me respeten esas señoras que son del reggaetón de la época del reggaetón de la mata ellas son youtubers me invitaron a un programa porque ya siendo boricua saben cuando yo me pegué en cuba yo estaba sonando en nueva york y cuando yo me pegué por aquí por allá entiende ellas tienen conocimiento de eso y quieren mostrarse al mundo y quieren preguntarme porque les gusta mi música siendo boricua youtuber muy bien muy bien entonces los cubanos tienen que saber que contra mí siempre ha habido y habrá una campaña de negación que parte de dónde de dónde parte ya todo el mundo sabe dónde parte entonces esa negación le va a salir muy cara ¿por qué? ¿por qué? porque ahora tú sabes que yo hice la profecía de que el género no muere él se descanza un tiempecito y después se paren dos patas ¿entiendes? entonces la gente la gente que no conoce de Cuba que eres conocedora de lo que es el dance hall entiende que es el reggaetón esa es su palabra científica ¿entiendes? no tienen el conocimiento profundo y se va por la primera tangente ¿entiendes? que buena vibra te veo te veo bien como buena vibra te veo te veo sabroso y me gusta me gusta yo realmente cuando yo estaba en tiempo de calentadera yo lo que yo en mi performance decía ¿cómo me porto hoy? premeditaba todo y hago el performance y la gente dice ¿estás cabrón? ¿estás molesto? ¿sí? ¿cómo te vas a meter cuatro años cabrón y molesto? ¿te enfermas el hígado mijo? tú no sabes cuando tú vives amargado la vida ¿te enfermas el hígado? la gente no sabe oye hablando sobre el hígado ya estamos un poco ya tal día pero tú sabes conversar contigo siempre tiempo se va sabroso pero quiero despedirme con te pido un mensaje más o menos que tú piensas o que le puedes decir a aquellos artistas que se sintieron aludidos en su momento por tus presentaciones por tu por tu performance en las redes y que hoy en día te pueden quizás guardar rencor ¿qué mensaje tiene el paso artista? ellos saben que yo no estoy en nada aquí todo el mundo sabe que el buen oriental no estoy en nada ¿entiendes? cuando se pone malo mátalo ellos no estoy en nada ellos lo saben lo sienten en su alma ¿por qué? nada más tienen que saber porque yo no estoy en nada concierto Chulo invita a Candyman menos Alessandre que Alessandre me cogió a última hora yo no estoy para estar cantando a mí no me gusta la migaja si ya tú te mueras no te mueras con todo el mundo no si tú te mueras es con todo el mundo yo no me merezco yo no me merezco con todas las acciones que yo he hecho en mi vida yo no me merezco lo que se han hecho conmigo si pero si tú te mueras con todo el mundo cuando vean la película documental los niños van a decir tío ¿por qué? ¿por qué ustedes son tan malos así? entiende cuando la gente vea la película una imagen vale para que mi palabra dime que una película 17 años firmando cada año para que dejarlo en 80 minutos tú dime ya todos los recortes que yo tengo ahí ya 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 tú estás hablando de lo que el público no va a ver pero que tú lo viernes el público no va a ver porque son 80 minutos nada más de documental entonces ¿por qué tú crees que yo soy capaz de enfrentarme a los 12 millones de habitantes cubanos y los 12 que están afuera ¿por qué? porque yo tengo todo para cuando alguien se me enfrente decir estás listo para llorar es un golpe bajo es un golpe bajo ¿por qué tú crees que yo soy capaz de hacer todos estos papelazos? porque estoy promoviendo la película al tú creer mal de mí pensar mal de mí hablar mal de mí cuando vea la película ya tú me adoras me quieres ven para que almuerce ven me vas a llamar para no chocar con la realidad una cosa me preocupa si ya vas a tener en cuenta con todo el mundo coge ya con todo el mundo coge de eso no chico yo te digo te puse el ejemplo de que si yo estoy en Estados Unidos si yo estoy yo estoy aquí en Estados Unidos y yo estoy bien yo te hablo de lógica lógica la lógica real yo estoy bien y nos conocemos de años y tenemos una relación sabrosa lo menos que puedo decirte yo echa para acá para que te entrepen en la tarima y para que sepa lo voy a hacer como tres conciertos te voy a invitar y después sí que solo que tú sabes que tú candela y ya y tú quedaste lindo conmigo nunca lo han hecho porque ningún artista grande de La Habana nunca me ha invitado a un concierto de ellos aquí desde que yo estoy aquí porque yo soy problemático porque soy anticomunista primero era porque era anticomunista y después ahora ellos son anticomunistas y ahora porque siempre hay una notificación y al final tú crees que se ve lindo que los artistas grandes de La Habana de las grandezas del reggaetón me nieguen o no me invitan a un concierto tú lo ves lógico a la legua de aquí a China se ve que eso es déjame no hablar yo me pongo un médico al lado y le pregunto dime qué pasa que yo te va a decir un psicólogo mira esto te pasa por esto me dice pues busco a puta y digo mira pasa esto por esto y después busco al AOC y todos me van a dar la razón a mí te vi como que se venía el cánimo maldito de ahí el momento me venía ¡eh! si saca la catana y guardala que está guardala guardala ¿qué pasa? a mí lo que me molesta del mundo del arte realmente de los cubanos en el mundo del reggaetón el ego es tan grande que quieren ser daddy yankee pero al final cuando me ven en tarima con ellos ahí ya cambia todo ese los premios se opacan las cadenas se derriten la ropa se desciñe porque el talento real no se puede comprar amén y yo se lo voy a demostrar a los cubanos con los latinos y cuando yo demuestre eso fíjate no a los cubanos cuando yo demuestre eso con los latinos el tiempo el día que sea entonces a las buenas me van a oír porque si me pongo a la mala es peor es una buena para que me hagan la mala no a la mala ya sabemos que me hagan como un japones ya sabemos eso es lo que tengo mi pueblo de Cuba porque yo siempre he sido buena persona y siempre lo sé me entiendo y que se quiten esa todo el que tenga competencia conmigo que se la quita la cabeza si no es capaz de hacer lo que yo hago y si y tiene competencia aquí es como decir estar en contra de Dios ¿entiendes? Dios Dios es Dios ¿entiendes? no importa lo que diga él es Dios ¿entiendes? él está ahí omnipresente omnipotente entonces yo fui y soy Candyman no es que yo fui y ya yo fui y soy esa es la diferencia son el fundador del género en Cuba ¿entiendes? con Arité Donato Marcito la banda que empezamos esto que se llama Crazy Man después ya seguí mi carrera en solitario todo honro a todo el mundo no niego a nadie pero yo fui el que le dio la luz la vida y por mí muchos son millonarios porque le di la luz le di la luz yo fui el que di la luz no es que ellos lo aprendieron de mí no, no, no yo le di la luz directamente yo no me merezco eso y ahí hay un Dios en el cielo y aquí y que todo día me da más talento ¿entiendes? y la gente está consciente dame el micrófono a Candyman para que tú veas ya a que no te guste que no le descargues es otra cosa pero es un profesional lo hace bien no desafina improvisa y domina todos los estilos respete yo me siento en esto invicto aunque muchos no lo crean o no lo quieran creer yo me siento invicto en esto por la resistencia que he tenido a través de los tiempos sin promoción nunca hasta el fin de los tiempos tú eres muy contento me encantó ver este video con DCM tú haciendo el regresón con el hombre el hombre produciendo bueno muchos artistas no han querido fichurear conmigo fichurear con una figura internacional los saltos míos son cuánticos y grandes gigantes realmente ahí me encantó verlo así y que te digo que creo que 2021 está echando humo todos los artistas saben de a corazón en el fondo ellos se miran en el espejo Candimar me envidia y el espejo va a decir que te va a envidiar hijo que te va a envidiar oye dice ahí en Cuba saludos a mi pueblo de Cuba que me quiere que yo sé que me quiere que yo he dicho tú sabes lo que es el experimento más grande del mundo yo mismo me he echado tierra y el mismo pueblo me la hacen no sale que te queremos escuchar no déjeme sal de la tumba no porque no realmente en el fondo yo no se hallan sin el Candimar recuerda que yo empecé esta carrera hasta hoy y en todo lo que han estado pegados en Cuba a través de los años tú buscas en cualquier fiesta de CDR de comité en cada provincia en cada lugar en cada pueblo y siempre en cada pueblo hay alguien que pone mi música oye dicen aquí que cuando sale el documental que te pregunte el documental sale muy pronto ya porque ya está la fecha de que se va a hacer voy a preguntar la fecha cuando es del festival de documentales recuerde que tengo dos premios con ese documental sin haberse terminado uno en el festival de cine latinoamericano en la misma Cuba y otro en Panamá esa es la historia de un país eso no es un documental ficticio esa es la historia real que nadie puede contar solamente yo porque aparte me preocupé por firmarla para que nunca me robaran la historia increíble recuerden que los que tengan el futuro se adelantan siempre en la próxima directa vamos a hablar de eso ¿cómo se le dio esa mecánica de firmarlo todo? en la próxima directa vamos a hablar de eso repíteme en la próxima directa cuando tenga el nombre de esta aquí vamos a hablar de eso de cómo se te ocurrió firmarlo todo de esa bola ¿cómo que? porque si se hace yo te lo puedo contestar ahora mismo yo tengo una prima que es historiadora del arte y me dijo recuerde que nosotros los orientales estamos condenados haz tu historia porque cuando te nieguen y no tengas cómo decir fui yo nunca te van ni a creer amén amén los hijos de todos los reggaetoneros de Cuba tienen que saber de dónde salió y quién fue el que se los dio para que no puedan tapar nunca el sol con el dedo capitalino qué visión amén y me dicen aquí que está otro documental en proceso otro más y otro más en proceso pero ese es ese documental en proceso es sobre lo que yo he pasado aquí en Miami para que las nuevas generaciones no vuelvan a pasar por lo que pasé yo y todos los artistas que tengan talento me van a estar más fuerte todavía porque eso va a ser un trabajo fino y con muchas personas que también le ha pasado lo mismo y van a declarar ahí sus vivencias para que eso no vuelva a ocurrir y si vuelve a ocurrir que la gente tenga una referencia diga mira están haciendo lo mismo que yo veo aquí en este documental me entiendo es verdadero abuso eso es una fuerte claro yo tengo todos los medios yo tengo un equipo mira yo tengo gente que de hace rato me está diciendo encamínate para mí para mí para los países encamínate no todavía Cuba tiene que saber a través de mí muchas cosas las malas para cuando la vean a las buenas digan por eso es que el ser porto así ya que clase de foco no me pasa David David la fuente de eso oye acuérdate que cuando yo no hago una guerra sucia la hago fina pero yo hago guerra la guerra a mí ahora es una guerra fina va a ser peor no tú eres guerrero bueno estamos activos estamos activos gracias les voy a decir siempre sigan a Candyman en sus redes sociales please en todas sus redes sociales Candymanreal en Instagram Candyman en Facebook y Candyman en YouTube en YouTube con K te voy a pedir un favor que yo sé que tú me lo vas a conceder a partir de ahora yo te dije ya que yo soy un tipo de palabra y yo a mi manager hablando en serio con él le dije coño bro es verdad que tú hace rato está atrás de mí para tirar para adelante la carrera a bing bong que se yo porque ahí hay plata para poner que lo que hace falta una cámara de cuánto una cámara de cuánto entiende y yo por querer que lo cubano abra los ojos me he echado un poquito de tierra porque al final el mismo pueblo me la sacudió pero se está obrando de manera loca de manera mal la gente le gusta el show a la gente le gusta lo malo lo viví yo mismo a la gente le gusta entretenerse con la calentadera y al final la imagen te destruye a los artistas al final los artistas cubanos estamos condenados a morir a estar en el brete en el ego en que yo tengo más que tú que yo soy más figura que tú todo es el maldito ego la ilusión del ego es así entiende entonces yo lo único que le digo a todos los artistas es que sean como le dé la gana pero que haga pero que que todo tiene consecuencias ya todo tiene consecuencias en la vida entiende yo soy un artista yo soy un artista que yo al ser budista no tengo vanidad en mi corazón ni debilidades existenciales ahí está el problema de esto yo gane o no gane haga o no haga me oigan o no yo voy a seguir cantando aunque sea para mí es decir a mí no me derrota nada a mí no me a mí no me en plena guerra tú me vas a ir escribiendo una canción en ese momento de descanso mío yo no me voy a detener ni por guerra ni por terremoto porque esto es lo que me gusta hacer yo soy feliz y le agradezco a Dios que me ha dado la oportunidad de vivir de lo que hago de vivir para lo que hago solamente para lo que hago que hacer música y practicar demasiado amén 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 esa es mi vida se sigue así tengo 44 años de ahí todavía bailo breakdance oíste es decir cuando tengan 50 me van a ver similar con la misma energía y los niños los niños de hoy pero todavía les canta papá ay yo no sé eso es una no sé si es una bendición o una maldición dale te dejo un abrazo te quiero hermano gracias amén 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 Empina tu colita y ponga mi neto tapa. Mami empina tu putin, tíralo pa' atrás. Ponte cuatro puntos, pon tu burio a temblar. Mami empina tu putin, tíralo pa' atrás. Ponte cuatro puntos, pon tu burio a temblar. Y rapa, 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 con tu bura a temblar Le manda tus manos para arriba si quieres rapar Rapar, rapar, rapar Con tu nada de la espalda si quieres rapar Rapar, rapar, rapar Recoja tus pesetas en el piso si quieres rapar Rapar, rapar, rapar Y tembla, 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 tembla si quieres rapar Rapar, rapar, rapar Bum, buneando, come los tiempos de antes Con la placa retumbando por todos los balantes Los ojos bajos descubiertos sin desodorante Con mi casa tirándola con flow arrogante Te invito a Bum, bum, poncha general Tira maniando, bum, ponme acá animal Que me da el patatum Esto está que explota Catabrum, catabrum Pam, rapar, 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 rapar Pon tu bura a temblar Levanta la mano para arriba si quieres rapar Ponte una mano en la espalda si quieres rapar Recoja tus pesetas en el piso si quieres rapar Y tembla, 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 tembla si quieres rapar Y rapa, 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 rapa Pa' un tubo ir a temblar Y rapa, 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 rapa Pa' un tubo ir a temblar Rapa, 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 con tu puya temblar. Rapa, 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 con tu puya temblar. Hey, man, espero que después de esto te des cuenta que yo soy el ídolo de tu maestro. Máximo respeto. Rapa, rapa, rapa.